Vamos a ir al último contacto que tenemos en la jornada de hoy, volvemos al deporte porque está allí Cristian Gaitán, miembro de la subcomisión de pádel del Club San Jorge, que nos va a contar un poquito lo que se viene para este fin de semana con el Master 2023 organizado por la APC. Cristian, buenos días, Omar Hernández, saludos. Hola Cristian. Hola Omar Hernández, ¿cómo andas? Buen día. Buen día. Primero que todo gracias por este ratito que te tomás para hablar con nosotros y bueno, contanos un poquito de este Master que se estará disputando en cancha de San Jorge. Bueno, el Master va a dar comienzo hoy. En el Master llegan los 12 mejores de cada categoría, incluyendo a los jugadores que son ascendidos en las últimas tres fechas. Esas serían las personas que integran el Master en cada categoría. Bien. Bien. ¿En qué categoría se va a jugar? Y se va a jugar damas y caballeros, ¿no? Sí, se juegan ambas categorías, tanto damas como caballeros. Las categorías de damas arrancan de categoría octava hasta categoría quinta. Lo que es caballeros arrancan de categoría octava hasta el suma seis. Bien, bien. Y lo que cambia acá es que no eligen, las parejas no se eligen entre ellos, sino que es la misma PC la que sortea, como también así sortean los lugares en donde se disputan los partidos, ¿no? Sí, sí. Eso es así. Las parejas, bueno, los 12 mejores jugadores de categoría, incluidos los que entran, los que serían los número 13, que son los últimos ascendidos. Eso va toda una bolsa, se sortea y de ahí salen armadas las parejas. Y también se hace lo mismo con el sorteo de donde les toca jugar. Bien. Hablando de donde les toca jugar, ¿cuáles serán los lugares que van a estar destinados? Bueno, por supuesto, hablando también allí del club que representas vos también. Todos los clubes, todos los clubes de la asociación. Todos. Arrancando de Porteña, Paquita, los dos clubes de Brinkman, los dos clubes de Mortero, Suardi y Villa Trinidad. Bien. Y las finales se concentrarán en las canchas de San Jorge, ¿no? Sí, lo que es todas las finales y semifinales se van a jugar acá en Brinkman. Están previstas más o menos, o sea, estimativamente, ¿no, Cristian? Las finales que arranquen más o menos a qué hora? Las finales se estipulan a la mañana. Bueno, se va a dar arranque a las 9 de la mañana con las semifinales. Y a partir de ahí, bueno, depende de la demora de los partidos, se van dando los horarios para la final. Bien. Bueno, la gente, digo, porque hay jugadores y familia, pero bueno, amantes mejor que les gusta ir a ver el padel para que se acerquen y puedan verlos así también, ¿no? Sí, sí, desde ya, bueno, está todo el mundo invitado que quiere ir a ver un rato de padel, que bueno, en este caso son los mejores de cada categoría. Por lógica, van a ser muy buenos partidos. Bien. Bueno, Cristian, agradecerte nuevamente por este ratito que te tomás para hablar con nosotros y bueno, dejarte el cierre de la nota si querés agregar algo más. Pero bueno, importante torneo en donde San Jorge es anfitrión, ¿no? Y que el tiempo los va a acompañar. Sí. Bueno, primero agradecer a la familia de los jugadores que dejan mucho para que, bueno, los jugadores puedan ir a participar. Agradecer a los clubes que este año, bueno, han dado mucha participación, nos han permitido seguir trabajando como APC y bueno, y gracias a Dios esto sigue creciendo. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias a todos. Gracias, Cristian. Buen fin de... Gracias, igualmente para todos. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Cristian Gaitán, ¿no? Con la conexión que nos hacía Diego Domínguez, nuestro móvil también, la APC. Otra opción para aquel que le gusta el padel puede ir a una u otra cancha, ir a ver los jugadores que quiera ver. Bueno, espero.